Ángel Taza No veo justo que no lo intentemos Si no da la talla el payaso con que andas Y como le digo mentiras a este corazón que por ti muere en vida Que brinca del pecho y del pecho me brinca al oír tus palabras Ay como mentiras te digo Si tu nombre pone a temblar su latido Y grita llorando al quererte conmigo Y tu no haces nada Solo quiero que sienta tu alma el lamento de mi alma Ay Como puedo hacer pa' convencerte que no te merece Que soy quien te ama Ay Como le digo mentiras a este corazón que por ti muere en vida Que brinca del pecho y del pecho me brinca al oír tus palabras Ay mi amor Nando Osorio y Juancho Rollero por la justicia Ay Augusto Fernández y mi general Cruz Critchi Un besito a las sobrinas Te quisiera decir tantas cosas de aquel que es tu dueño Pero no me queda muy bien explicarte por qué no te ama Y aunque a veces me mata la rabia no puedo y no puedo Solo puedo decir que te quiero y que nunca daría tristeza a tu alma Que lo piense por Dios te lo ruego Pa' darle a mi vida pronto una esperanza Y como le digo mentiras a este corazón que por ti muere en vida Que brinca del pecho y del pecho me brinca al oír tus palabras Ay como mentiras le digo Si tu nombre pone a temblar sus latidos Y grita llorando al quererte conmigo Y tu no haces nada malita mi amor Solo quiero que entienda tu alma el lamento de mi alma Como puedo hacer pa' convencerte que no te merece Que soy quien te ama Como le digo mentiras a este corazón que se muere a pedazos Que grita en el pecho, en el pecho te grita te amo y te amo Acéptame mi amor Si no bueno, no te lo pierdes A mis llaves, Juan Diego y Luis Ángel Garcés Cuídeme a María Jorge